El multicine del fin de semana en Antena 3 es un arma infalible. La cadena de A3 Media consiguió liderar la jornada de ayer gracias a las tres cintas que emite en la tarde y una de ellas fue además el contenido no informativo más visto del día. Según datos de Cantar publicados por Barlovento Comunicación, la cinta Una Familia de Alquiler fue el contenido no informativo más visto del día al reunir a 1.454.000 espectadores y un 14% de cuota de pantalla. Además, el programa aportó a Antena 3 2,8 puntos de cuota de los 11,2% que firmó la cadena en el total día. Mientras, Los Lazos del Corazón promedió un 14,5% de cuota y reunió a 1.412.000 espectadores y Ángeles de Hielo registró un 12,7% de cuota y congregó a 1.183.000 espectadores. Nada pudo hacer ante esta competencia, viva la vida, que tuvo que conformarse con un 10,5% de cuota y 1.029.000 espectadores, aportando a Telecinco el 38,5% de su audiencia del domingo, 9,5%. Por otra parte, ya en el prime time, la cinta El Héroe de Berlín, emitida dentro del contenedor de cine de Antena 3 El Peliculón, fue lo más visto con 13,3% de cuota de pantalla y 1.425.000 espectadores. Programas con mejores audiencias en el prime time del domingo 18 de agosto de 2019, con emisión entre las 10 de la noche y las horas, 1. Antena 3 El Peliculón menor que El Héroe de Berlín, Reis, mayor que, 13,3% y 1.425.000. 2 La 1 Película de la semana menor que Mi Gran Boda griega 2 Mayor que, 9,6% y 1.161.000. 3 Telecinco, Cine 5 Estrellas menor que El Marido de Mi Hermana mayor que, 8,1% y 963.000. 4 Gol, Fútbol, Liga Española menor que R, B, T, I, S, R, Valladolid mayor que, 7,2% y 817.000. 5,4 Viajeros 4 Menor que NAP o LES mayor que, 6,8% y 784.000. 6,4 Viajeros 4 Menor que Río de Janeiro mayor que, 5,4% y 630.000. 7 La 1, Cine menor que Novia a la Fuga mayor que, 7,8% y 626.000. 8 Nova, Madre, Anne, 5,2% y 565.000. 9, La Sexta, Cine menor que Power Rangers mayor que, 4,1% y 486.000. 10, Telecinco, Cine menor que La Huida, 2017 mayor que, 6,8% y 450.000. 10, Telecinco, Cine menor que R, B, T, I, S, 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 S Gracias por ver el video.